¿Novedades en la hermandad? ¿El servidor de Nostalrius vuelve a la vida? ¿Y Chris Metzen se retiró de Blizzard? Mis bros, hablemos de esto. ¿Cómo están bros? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. Hace tiempo que no hago un video de este tipo y creo que sería interesante hablar de las noticias que pasan dentro de nuestra comunidad un poco más seguido. Así que mis bros, esperen tal vez más videos parecidos en el futuro. Hoy quería hablarles de tres temas en específico. Primero, hablarles un poco sobre mi hermandad de Lord Masters y los cambios que han estado ocurriendo dentro de la guild. También hablarles sobre el servidor de Nostalrius y cómo es que se está planeando su tan esperado regreso. Y por último, una noticia que sacudió a los fans de World of Warcraft hace ya un tiempo atrás. Y es por supuesto sobre el retiro inesperado de Chris Metzen, por no decir, la más grande referencia en cuanto a Lord se trata. Así que mis bros, empezaré primero con el tema de mi guild Lord Masters. Como ya todos sabrán, tengo una guild llamada Lord Masters. Esta se encuentra en el servidor de la Ragnaros US y está por supuesto del lado de la Horda. Por motivos de tiempo y disponibilidad, no he podido estar tan activo dentro de esta. Y es por esto que he dado un paso al costado y he dejado a cargo a uno de mis bros, el cual creo hará un gran trabajo organizando y mejorando el ambiente de la guild. Este bro es craps. Así que oficialmente lo presento mis bros con todos ustedes y cualquier cosa respecto a la guild la pueden hablar directamente con él. También hay nuevos oficiales de la guild, los cuales pueden ver tal vez ahora. Y también pueden, si desean hablar sobre la guild o quieren entrar a la guild, pueden hablar con ellos sin ningún problema. Sé que estarán contentos de atender sus dudas. El motivo de hablar sobre mi guild en estos momentos es más que nada para avisarles mis bros que actualmente estamos buscando formar cores de raids más activos. Y tal vez poner un poco más seria la guild respecto al contenido PVE. Pero la idea es que estamos buscando gente disponible para revisar las raids los días martes, miércoles y jueves a partir de las 7pm hora cerder. Lo que más actualmente se necesita son hellers, son curadores. Así que si eres un buen curador o tal vez conoces a alguien con manos, avísale y vénganse juntos mi brochacho. Que si tienes la habilidad pero no el gear, tal vez aquí en la guild se te puede ayudar a armarte. Estamos recién avanzando con el contenido, estamos entrando a heroicas y necesitamos toda la ayuda posible para mejorar en sí como guild. Así que mis bros si están interesados pueden susurrar a cualquier miembro de la hermandad que sé que todos estarán dispuestos a hablarles y contactarlos con algún administrador o con el mismo guild master directamente. O por último si me encuentran conectado, mándenme un susurro sin miedo. Eso sí mis brochachos, como siempre recordarles que si no les respondo rápidamente no se preocupen y sigan intentando de todas formas que sí o sí les voy a responder. Pasando a la siguiente noticia de la cual quería hablarles es sobre el servidor de Nostalbius. Algunos de ustedes recordarán todo el problema que se armó cuando Blizzard decidió cerrar el servidor de Nostalbius. Un servidor privado enfocado en la primera versión de World of Warcraft, mejor conocida como Vanilla. El problema que ha ocurrido es que al parecer los miembros de Nostalbius se reunieron con el staff de Blizzard con el fin de hablar sobre la posibilidad de crear por fin los servidores de legado. Para que así Blizzard oficialmente tenga servidores dedicados a una expansión en específico. Pero ¿cuál fue el problema? Pues esa reunión ocurrió ya hace un buen tiempo atrás y al parecer el staff de Blizzard no ha vuelto a contactar a los chicos de Nostalbius y cualquier tipo de comunicación ha sido totalmente cerrada. Esto es algo que de cierta forma yo veía venir ya que creo Blizzard solo abrirá a los servidores de legado si es que sus servidores actuales estuvieran muriendo. Pero debido al éxito rotundo que ha sido Legion, pues pareciera que ya es algo innecesario. De todas formas el staff de Nostalbius es algo grande y no todos firmaron un acuerdo con Blizzard. Es por esto que al parecer parte del staff de Nostalbius se está asociando en un nuevo servidor llamado Elysium. Este servidor se encuentra en una locación desconocida. Esto es algo muy importante mis bros, porque la razón principal por la cual Blizzard fue capaz de cerrar el servidor de Nostalbius fue porque este servidor estaba alojado en Francia. Y debido a las leyes de ese país fue posible en efecto demandar a los dueños de esta página. Pero al parecer Elysium no se encuentra en un país con estas leyes, así que esto será más fácil de llevar y podrán jugar en sí en un servidor vanilla después de todo. Blizzard no se ha pronunciado oficialmente al respecto todavía, pero Elysium ya sacó un trailer oficial anunciando que la apertura será este 17 de diciembre. ¿Cuál es la ventaja de este servidor? Pues como se han asociado con los ex integrantes de Nostalbius, todas las cuentas, todos los personajes creados en ese servidor serán creados nuevamente en el servidor de Elysium, haciendo posible a los antiguos jugadores volver a sus personajes de siempre. Así que creo que es algo de tener en cuenta, ya que estoy seguro habrá un gran movimiento durante este mes de diciembre y por supuesto los foros y sitios de World of Warcraft estarán inundados por noticias de este servidor. Algunos me preguntaron por ahí si es que veía de forma negativa tal vez a los servidores privados y mi respuesta creo que se mantiene. Creo que los servidores privados son algo necesario a veces, porque les brinda a las personas una experiencia a medias de lo que es un servidor oficial. Y esto hace que las personas puedan probar de cierta forma el juego y al final por las fallas o falta de contenido bien codificado, terminan aburriéndose y optando por el servidor oficial. El problema en mi caso con los servidores privados es que hay algunos que son pay to win. ¿Qué significa esto? Que son destinados solo para generar ganancias económicas. ¿Y cómo es que hacen esto? Pues bloquean las raids más importantes y solo les venden las piezas por las páginas web. Creo que eso es lo más bajo de los servidores privados, pero también es injusto meter a todos al mismo saco. Por ejemplo, el caso de los servidores como Nostalbius y ahora Elysium, es que ellos no ganan absolutamente nada. Ponen el contenido al 100% y lo hacen simplemente por amor al juego. Por supuesto ellos tienen un sistema de donación, pero al fin y al cabo es solo eso, una donación por el trabajo invertido en los servidores y de verdad es que lo vale. Creo que Elysium será un servidor interesante y tal vez hasta por ahí me anime a probar el contenido vanilla que la verdad nunca he podido jugarlo profundamente. ¿Quién sabe? Quizás vean por ahí una guild de Lord Masters. Y pasando al último tema, mis bros, quería hablarles sobre este que particularmente me dio directo en el alma y es la renuncia, o bueno, retiro de Chris Metzen del staff de Blizzard. Chris Metzen es una de las mayores figuras en cuanto a Lord Specta, ya que él estaba encargado del desarrollo de la historia y la franquicia en general de World of Warcraft. Con más de 20 años liderando y ayudando en el desarrollo de todos los videojuegos de Blizzard, Chris Metzen se ganó el corazón de todos debido a su increíble personalidad y presencia en casi todos los eventos de Blizzard. Pero este amante de Lord y fanático jurado de Lord Cothral dejó un vacío enorme al retirarse de Blizzard el septiembre pasado de este año. Las razones por las cuales Metzen decidió terminar con su carrera dentro de Blizzard Entertainment son por supuesto varias y creo que al final es una mezcla de todo en general. Chris se retiró en el mejor momento posible, siendo pieza fundamental de la creación de Overwatch, y dejando a todos los amantes de World of Warcraft con una joya como la que es la actual expansión de Legion. Lo que sabemos al respecto es que Metzen llegó a un punto en el cual sintió que ya había terminado con su trabajo. Dicho por él mismo, era tiempo de dejar entrar nuevo talento y ver a la compañía tomar caminos nuevos y emocionantes. También sabemos que tenía un problema de ansiedad y esto sumado al nacimiento de su nueva hija hizo que opte por dedicarse de lleno a su familia. Sin duda alguna, esta fue una de las más difíciles decisiones para Metzen, ya que él era alguien que disfrutaba del contacto con los fans, ya que se veía, por supuesto esto en las redes sociales, se veía también de forma personal en las Blizzcon. Muchas veces pudimos ser testigos de su tal devoción a los videojuegos que él mismo ayudó a crear, y a la pasión demostrada en sí en el desarrollo de cada uno de los proyectos. El mismo Chris es participante activo de la historia que ayudó a crear, ya que él es la voz actual del ex-Warchief de la Horda Thrall y también del ex-líder de la Alianza, Varian Reen. Sin mencionar por supuesto los múltiples e incontables personajes a los cuales les ha dado vida durante todas las expansiones y también en los diferentes juegos de Blizzard. Pero creo que para enmarcar mejor la pasión de Metzen por los videojuegos que ayudó a crear, les mostraré un video que mostré hace ya un tiempo atrás, pero creo que es importante que lo vean mis brochachos. ¿Qué ha sido una de tus momentos favoritas de Blizzcon 2015? ¿We did a panel today y we answered a lot of questions about Overwatch? We did about 25 minutes of Q&A y it was awesome. The fans came with like epic questions. It was like meaningful Q&A, it was awesome. And the time's up and I look at the clock and I'm like, okay guys, you know, it's time to wrap in my head. I think it's time to wrap it up and just through the through the haze and the light, this little kid steps up. Oh yeah. Oh, it was perfect. And he might have been like, I can't remember, he might have been like nine or ten. He's in like a little Boba Fett t-shirt and I'm like, oh wait, we got time for one more, right? And this kid walks up and he says, are you guys ever going to tell the story of why Winston was so upset when Reaper stepped on his glasses? And I'm like, oh, dude, he just, he had to have been there in the moment. And, uh, ah, ah, hell. Keep it together, man. It's good. Ah, hell. It's a good thing, right? Crap. All right. At least no one's watching this at home. No one in Hall D can see this at all, right, guys? Nobody in Hall D? We can just cut the lights in here at the convention center, please. Ah, crap. So, because the answer to his question, I don't want to spoil it or whatever, but, like, these episodes are so important to us and just being artists and craftsmen and we're trying to build stories with these characters that matter and will resonate with people. And, uh... You're a good man, Chris. You're a good man. You want to do good for that kid. You're the heart of Blizzard. You're absolutely the heart of this company. It is so great. We cuss on life. It's okay. Oh, no. You can't. We love Overwatch. We love Overwatch. That's fine. Overwatch means a lot to us. I feel like... No hay dudas que la pasión demostrada por Metzen es innegable y personalmente algo que admiro demasiado. Creo también que esto no es algo individual por parte de Metzen ya que todo el staff de Blizzard demuestra este tipo de pasión por sus creaciones y es algo que todos debemos reconocer. Chris será extrañado en la comunidad y creo que no hay manera de agradecerle todo lo que nos regaló y también a los incontables desarrolladores y artistas que logró inspirar. Espero más adelante poder hacer un merecido reconocimiento y hacerle llegar el cariño de todos nosotros como comunidad de habla hispana. Y creo que eso fue todo por hoy mis bros. Espero les haya gustado este video algo improvisado por ahí pero como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo que de verdad me ayudarían mucho. Tal vez la próxima semana haga un video parecido y hable de otros temas y quién sabe, tal vez de otros videojuegos también. Déjenme abajo en los comentarios todas sus ideas mis brochachos y también los temas de los cuales les gustaría que hable. Hasta entonces me despido mi bros y espero verlos pronto en otro de mis videos de Hablemos de Esto. Chao. 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 Gracias por ver el video.